¡Hola! ¿Qué tal YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Ángel Garrido y bienvenidos a Inversiones Inteligentes. Bueno chicos, antes que nada, para iniciar con este video, quería comentarles sobre la nueva mecánica que está ofreciéndonos nuestra plataforma de inversión GBM. Por lo que si ustedes no tienen una cuenta aquí, les estaré dejando debajo en la descripción del video un link para que puedan descargar en la Play Store o en la App Store la aplicación de GBM y puedan crearse su cuenta. Posteriormente, al registrarse e ingresar el código que les estaré dejando aquí abajo, junto al enlace podrán participar en la dinámica de que al ingresar un monto de inversión mínimo de $75,000 pesos mexicanos en cualquier producto de inversión que hay dentro de la plataforma, ésta les estará regalando un monto de $3,000 pesos. Y ahora sí, vamos con el video de hoy. El día miércoles 10 de mayo salió el resultado del índice de precios al consumidor en Estados Unidos. Y a continuación hablaremos de los datos obtenidos en este mismo. Número 1, inflación interanual. De acuerdo con lo informado, este miércoles por el Departamento de Trabajo, los precios subieron un 0.4% en abril. Pero el índice interanual desciende una décima desde el 5% al 4.9%, lo cual es muy poco, pero ese décimo descenso mensual consecutivo que los economistas esperaban incluso que la racha se cortase. También cae una décima la inflación interanual hasta el 5.5%, lo que indica que las subidas de los tipos de interés están teniendo efecto, aunque más despacio de lo que le gustaría a la Reserva Federal. Número 2, el precio de la vivienda. Este fue el que más contribuyó al abril al aumento mensual de todos los artículos, seguido de las subidas en los coches y camionetas usadas y también en la gasolina. Número 3, una gran inflación. La inflación llegó a tocar el 9.1% en junio del año pasado, su nivel más alto en cuatro décadas, a lo cual la Reserva Federal ha subido 5 puntos los tipos de interés en poco más de un año para contener los precios. Esto ha logrado enfriar la economía, que creció solo un 0.3% en el primer trimestre. Sin embargo, la falta de oferta presiona al alza los salarios más de lo que le gustaría a Yerun Power. Y aunque la inflación ha bajado desde el 9.1%, la inflación subyacente ya supera a la general y la subida de precios se han apreciado en los servicios. Número 4, techo de deuda. El intento de lograr un aterrizaje suave de la economía con tener los precios sin provocar una recesión se ha complicado además con la crisis bancaria y con los problemas políticos en torno al aumento del límite de deuda. Que se necesita para que Estados Unidos pueda hacer frente a sus obligaciones y para esto Biden exige al Congreso que lo apruebe sin condiciones, como hizo tres veces durante el mandato de Donald Trump. Pero los republicanos quieren aprovechar para exigirle contrapartidas, por lo cual les puedo analizar todos esos aspectos que opinamos. Creo que sin embargo que vemos que hubo una reducción en el índice de precios al consumidor, vemos que aún la inflación está presente y está afectando pues la economía de la mayoría de nosotros. Sin embargo vemos que se ha ido ya reduciendo en comparación a los niveles que estábamos el año pasado o más bien hace unos meses. Sin embargo vemos que sí se ha estado reduciendo esta misma y aunque vemos que sí aún no se ve tan reflejado en todo, pues vemos que todo está muy variado. Sin embargo pues es por eso que es importante que en estos momentos traten de tener un fondo de emergencia de ahorro por cualquier situación que se llegue a presentar. Sin importar si Estados Unidos entra en recesión o no, sin importar si la inflación sigue subiendo o por el contrario tal vez ya no. Es importante tener un fondo de ahorros para tratar de prevenir todas estas situaciones que pueden llegar a afectar nuestras finanzas personales. Por lo cual mi recomendación es más que nada eso, traten de ahorrar e invertir pero en activos de renta fija ya que son los que ahorita se ven tal vez más beneficiados en comparación a renta variable y que pueden sacarle mayor provecho y que no tienen tanto riesgo en comparación a renta variable. Así que bueno sin más, espero les haya gustado este video, espero les haya servido. Si tienen alguna duda o algún comentario por favor no duden en dejármelo aquí abajo en la coquita de comentarios. Por favor no olviden tampoco suscribirse ni dejar su like. Un saludo de su servidor Ángel Garrido y síganos bien en su canal Impresiones Inteligentes.